... ...y acá yo hace 25 años que vivo acá. Mis señoras, vivieron los padres, debe ser unos 40 años más o menos que vivimos acá en este conventillo. Y la carta de desalojo hace un año y medio más o menos que llegó, y llegó de parte de Cucusa, y estaba intimándonos como que nos teníamos que ir. O sea, primero, antes de venir la carta de desalojo, se presentó el hombre acá como dueño del conventillo con nosotros, a hablar porque nos quería alquilar el conventillo. Entonces nosotros le dijimos, sí, está bien, es lógico, si es el dueño del conventillo, es lógico que cobre un alquiler por su casa, ¿no es cierto? Le dijimos, sí, sí, estábamos todos los vecinos de acuerdo acá, le dijimos que sí. Se apareció a los dos o tres días con una hoja de cuaderno, escribió a él un contrato en una hoja de cuaderno y un recibo de cobro. Y vino y dijo acá en el patio, dijo, bueno, acá está el contrato, acá está el recibo de cobro, no me acuerdo si eran 600 pesos que nos pedía cada uno. ¿No? Bueno, cuando llegó eso, los vecinos le dijimos totalmente que no, porque eso es una cosa que no corresponde. Le dijimos, si usted quiere cobrar el alquiler de su conventillo, nosotros no nos negamos a pagarle, pero vamos a un martillero público, un escribano público, alguien que certifique que usted es el dueño del conventillo y nosotros les vamos a pagar. No quiso, se fue enojado, no quiso hacer eso, se fue. A los dos meses más o menos después de que vino con eso, nos llegó la carta de desalojo. Y nosotros, particularmente nosotros, bueno, pudimos poner un abogado particular para que nos defienda, tenemos un abogado que nos está llevando la causa adelante, la causa de nosotros está para entrar a cámara por el juicio de desalojo. El gobierno de la ciudad, lo único que le da a las personas con desalojo son 10 cuotas de 1.200 pesos. Es todo lo que le da. Después, todos los vecinos acá, fuimos al IBC, nos anotamos para la vivienda, para un préstamo, para lo que sea, y nos dijeron totalmente que no, que no hay nada, que nos tenemos que ir. Entonces, llegamos a un acuerdo con el dueño, que si lo quería vender, con la plata del subsidio que le daban y un poco de plata que aportaba el gobierno nacional, algunos funcionarios del gobierno nacional, se lo íbamos a comprar. Y este hombre pide 800.000 pesos por eso, y no quiere nada. O sea, en realidad es que nos tenemos que ir. Acá el IBC está construyendo vivienda, acá en Almirante Brón, al lado de Casa Amarilla, está construyendo el IBC. Pero para nosotros, no. Eso es porque ya fuimos al IBC, fuimos a todos lados. Para nosotros la vivienda, no. Tenemos una audiencia ahora el 4 de noviembre. Tuvimos una ahí con el juez. Yo hace 15 años, y hay más gente que vive más que yo. Vinieron a avisarnos que teníamos desalojo. ¿Quién? Dos del gobierno. Y esto me dieron en el IBC, que dentro de 10 días tengo que llamar. Oír. Dijeron que iban a evaluar a toda la familia, pero supuestamente había tres cupos.